Hola a todos, mi nombre es Eiken, aquí estoy dando el Alvindictus un poco. Como os comentaba, me llamó la atención ya desde la beta que lo había probado el estilo de juego y tal. Voy a subir un poco el personaje. En este caso, comparado con el vídeo anterior, me he pasado al otro tipo de armas de los dos que puede llevar la clase. Que es, a ver si me acuerdo bien, creo que lo llaman filos o algo así traducido. Mayormente son unas cadenas que tienen en el extremo unas cuchillas y tal. De hecho, no sé si me levanto, ahí está, ahí las veis. Se supone que tienen cadenas que se estiran en el medio y entonces puedes hacerlo. Visualmente, yo creo que es de los más impactantes, por lo menos en originalidad. Yo ahora mismo, en la siguiente ciudad, que ya no es un pueblo donde empiezas, es como la capital o algo así. Y no tengo ni idea de qué hacer. Me he venido al puerto para coger misiones, creo que se van a hacer por aquí. Y no puedo hacer nada aquí. Esto de aquí. Quizá de este lado. Tiene pinta de que será lo mismo, sí, exacto. O sea, son otros mapas y otras localizaciones. Tiene pinta de que aquí se puede viajar a las zonas cuando tenga más nivel. Aquí están las misiones. No puedo crear nada. A ver si me deja crearla aquí. Hostia, robar dinero. Robar dinero. Bueno. Está bien. Entiendo que cada vez me voy volviendo más oscuro. A ver hasta dónde llega esto. ¿Qué? ¿Qué? Esto es mejor que hacer misiones. Y con ciencia hace que devuelva dos. Pero ¿cuánta pasta tiene el tío este encima? Es un soldado, atención. Bueno, suficiente. Vale, entonces aquí no puedo coger misiones. Creo que me vine antes de tiempo. Me debía faltar una o dos para acabar. Voy a enseñaros entonces rápidamente la ciudad. Me voy a volver. Así veis también un poco como es la siguiente zona. Y hago la última o así. Yo creo que era una o dos. No me acuerdo ahora mismo. Esta es la ciudad. Aquí hay hombre muerto de hambre. Los jugadores. Recordad que si les veis con la casa acá es porque aún no ha cargado el equipo y tal. Entonces todo el mundo sale ahí en modo genérico. Aquí es por donde entré si no me equivoco. Se llega muy rápido. Tiene como una especie de instancia de viaje en el medio y tal. Que en la que no se puede hacer nada. Es un poco para dar sensación de mundo abierto. Entiendo yo. Los gráficos para el año del que es el juego y demás no están nada mal. El interfaz y demás es muy muy coreano. El que haya jugado juegos coreanos y demás ya sabe cómo funciona el tema. Y sigue teniendo esta falta de optimización que va dando saltos y demás. Cada vez que cargarlo. Pero bueno. Seguramente sea el último vídeo que grabe. Lo desinstalaré. Era más que nada porque me gustaría ver. Me gustaría no. Tenía ganas de ver cómo eran las armas estas de filos y tal. Las habilidades las vas mejorando y demás. Además a media que va subiendo he cogido un poco de todo. De espadas y tal. Por si tenía que grabar de ambas cosas. Y ahora que he cambiado a esta pues. Lo poco que coja pues lo cogeré de. De esta arma. Vas ganando habilidades, combos y demás. Lo que pasa es que tampoco. Yo creo que interesa más gastar los puntos en dos o tres combos que uses a menudo. Que 47 distintos. Porque al final no usas todas las combinaciones. Porque con clic izquierdo y clic derecho. Puedes hacer izquierda, izquierda, derecha, izquierda. O izquierda, derecha, izquierda, 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 derecha. Al final. Como tengas 47 combos ya no sabes cuál es cuál. Tengo más o menos uno que sé que funciona para pegar a todos los de alrededor. Otro que es para pegar hacia adelante. Más o menos tengo dos o tres así cogidos. Es con lo que te vas defendiendo. Aquí te meto en publicidad. Ahí está. Bueno también por cierto veis que el equipo que llevo y demás es completamente distinto. Ya voy teniendo mejor pinta. Muy bien. Vamos a ver. Pues nada, creemos. ¿Qué misión tengo que hacer? Ah, bueno, esperate un momento. Aquí me faltaba alguna. Crear. No, solo esto que es de raid no tiene sentido. Crear. Esto que es la primera. Quiero darle ahí una opción que tiene de dificultad extra con más recompensas y tal. Para afuera. Tiene tela que trado de encargar 10 segundos. Algún día cargará. No os preocupéis. Se va moviendo. Nuevos equipos de avatar. Matador. Vale. Vale. Aquí. Crear. La primera. Ganarlo en 5 minutos. Yo creo que voy a darle al... Al solo y listo. Más publicidad. Cargando. Atabor y flamenco. Anda, que tiene tela. Nada más. El mega salmón. En este había un minijuego, si no recuerdo mal, que salías en el barco y tenías que pescar, que eran como unos arpones. Esto recuerdo yo de cuando el juego estaba en beta, cuando salía cacabambidis y demás. Que tú disparas con una especie de arpones al agua que tenéis que apuntar y si le dabas sacabas el pescado para afuera. Algo así. Supongo que seguiré astando, pero ni idea de cómo se accede a eso. Bueno, vamos allá. Están hacía solo. Estas ya empiezan a ser difíciles. Esto es Z. ¿Qué pasa si le digan Z? ¿Armas quizás? ¿Cambiar? ¿Cómo rever, rever a la salida? Bueno, estas son las cadenas. Esa es la leche. Molan, ¿eh? Las habilidades. Bueno, vamos a ver. Mi madre. Hostia. Parece que viene para aquí abajo. No, no viene. Tengo un... A ver, vamos a coger uno. No, está. Tengo una... Una habilidad. Bueno, un combo. Que es para atraer gente. Puedo ir yo... O traerlos a mí. Es muy, muy, muy útil. A ver, espérate que vengan. Una... Una pena, sí. Ay, que le da el cabrón a mí. Ah, overkill. El daño que le haces una vez está muerto. A ver. A ver. Ahí está. perfecto era esto me voy a traer al siguiente para que veáis está muy bien estoy muy contento con haber cambiado a las cadenas es muy 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 bien y muy visual también me manda esto volando a ver voy yo y le metes una hostia tremenda de ovejas ahí sentado me alejo al siguiente lo traigo esta vez es que me emociono porque me mete una leche terrible y lo puedo matar antes de que lleguen los colegas no es una trampa he cogido una skill que en vez de hacer el esquivar con el no sé creo que reduce más el daño si te pega mientras la haces o algo de esto looteando aquí mientras viene es el que suelo usar cuando solo hay uno delante me ostia que me voy a morir me lo había fijado en la vida Una poción, dos pociones, tres pociones, cuatro pociones ¡Toma en toda la boca! Vamos a ir tomándolas ¡Que te mueras, hombre! Está genial el efecto Este es el loot que sale, tienes que ir cogiendo No sabes lo que hay, tienes que ir cogiendo la aleatoriamente Porque desaparece en unos segundos A ver si me da tiempo Estupendo Cuando sale el letrero este, se desaparece todo el loot O sea, a nivel super Perfecto, volver a la ciudad Voy a hacer una más y así veis también Otro tipo de, otra fase y tal Esta de hielo está muy bien Entiendo que al final de toda la cadena esta habrá el famoso Me suena a verlo en un trailer, el oso este Está muy bien Vamos a ver Este era el grupo Es difícil Solo En seis minutos Yo creo que puedo hacerlo ¿Qué decís? Seis minutos Que cargue el barco Vale, deja de reloj Por cierto, podría haberme puesto alguna pieza aquí Pues seguramente Pero no tengo tiempo ahora mismo para ponerme a ver eso Ya lo veré Y... Vale, ya tengo controlado Vamos allá Venga, venga Que lo tengo todo el día Seguro no me cuenta O sea, que me cuenta Para el tiempo La paz morra Vamos No me voy a parar A romper cosas Ahí vamos Y esto Y esto Y tirando para adelante A ver A ver ¿Qué es esto? ¿Se rompe? No Por aquí no es Me estás contando Pues sí que empiezo bien ¿Sabes? Escojo la única A ver Habrá que ponerle esto encima Para que rompa Ahí está Vamos que nos vamos Vení Espera, está el jefe ya Tiene toda la pinta ¿Pero quieres coger esa alma, eh? Ah, finish ¿Cómo era esto? Toma Muy bien Vamos Pero llegamos Ahí tengo el tiempo Cuatro minutos Arriba a la derecha Lo iris Venga, venga, venga Está muy bien Está muy bien Porque me sirve Para avanzar También Esto fuera Esto fuera Y esto para sacar Cuanto vea otro Lo engancho Como veis Poco dura la cosa Y está en modo difícil Realmente Estas taquillas Han los niveles Un poco más altos No se pone muy Competitivo Y aquí debe ser El jefe Como veis Cuando tengo varios alrededor Utilizo los ataques de área Que siempre está el mejor Se me ha roto el casco Y aquí es mayormente lo que me va a llevar Y aquí es mayormente lo que me va a llevar Todo el tiempo Bien Voy a intentar darle un poco Porque si no No me va a dar tiempo Y pociones Me parece a mí Que a este ritmo Poco me va a durar Y triqui 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 Che, yo creo que va a durar Se, 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 se Al tópico Hay que coger esto Antes de que se acabe No, he visto esas armaduras Alguna me servirá Malo Digo yo Esto de las plumas y tal Es muy, también muy correcto Les encanta Es que una vez visto Es que una vez visto O un pad Muy bien Captura de pantallas Perfecto Volver a la ciudad Pues nada Esto ha sido Vindictus Ya a niveles más altos Con Con la arma secundaria En este caso De esta clase Que son las cadenas Y como veis La cosa cambia bastante Incluso ahora Se me rompió el casco Y veis como se quita Visualmente Ya no está el casco Desaparece y tal Tiene puntos muy Muy fuertes Y de este estilo Tipo C9 Vindictus Y demás Hay varios Y la verdad Que son todos Bastante entretenidos El típico juego De jugar con tus amigos Conectas O incluso solo Haces cuatro cosas Desconectas Pues tiene crafting Puedes comprar Vender Luego tiene la historia principal Que también está muy bien Hacerla Yo creo que está Está muy bien Y sobre todo Para el que le guste Estilo coreano Vamos Sin duda Recomendado 100% Nada Espero que os haya gustado Como siempre Dejad cualquier comentario Petición O sugerencia Que son siempre Muy bien apreciados Si os ha gustado Dadle a me gusta Suscribiros Para recibir más Noticias de vídeos nuevos Ya sabéis Este tipo de cosas Pues nada Nos vemos En los siguientes vídeos ¿De acuerdo? Adiós Adiós ¿De acuerdo? Adiós 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 Gracias por ver el video.